¡Música! Como solemos hacerlo con la Red 92, con el diario Hoy, seguimos recorriendo todas las calles de la capital de la provincia de Buenos Aires, en este que es uno de los últimos jueves del verano. Por cierto, se acerca el otoño y en la última jornada de miércoles hubo mucha lluvia en La Plata. Como consecuencia de esto, lamentablemente afloraron los problemas, especialmente en la parte de Ilicia, en la vía pública. Estamos aquí muy cerquita de 132 y 511. Hay vecinos de avanzada edad, por cierto, que tienen que hacer malabares, equilibrios, que tienen que estar sorteando obstáculos cada vez que llueve y se provocan anegaciones, charcos. De hecho, hoy a la mañana dábamos cuenta justamente de un importante accidente que tuvo como protagonista ni más ni menos que a una mujer que venía circulando en moto, se le cruzó un perro, tuvo que esquivar un charco, se metió un auto en el medio. Realmente una situación preocupante. En 511, en el barrio Hernández, se requiere de una mejora. Ahora, hablamos con Carlos, un hombre de 89 años, testimonio de vida. Él fue atleta. De todas maneras, ya no está en edad para estar sorteando a los imponderables de la vida y también de la parte, en este caso, edilicia de una ciudad que requiere de una mejora, al menos en esta zona de La Plata. ¿Hace mucho que camina por esta vereda 511, usted? Sí, hace 25 años, tengo 69, hace 15, mirá. Para usted, que es un jubilado de 89 años, debe ser difícil, ¿no? Sortear esto, estas veredas, así lo voy a caminar con mucha dificultad. Efectivamente, yo vengo a buscar el diario para no andar en el auto, pero vengo caminando para caminar justamente, pero mirá cómo está. Ayer llovió y es como saltar obstáculos acá. Efectivamente. Usted me dijo que fue atleta igual, ¿no? Que a pesar de los 89 tiene un buen estado, pero no es lo que corresponde, las veredas tendrían que estar bien. No, 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 ahora ya he sentido la edad, he sentido, ya no compito más. ¿Alguna vez se cayó Carlos en estas veredas? Eh, bueno, sí, no, por acá no, no me he caído. Pero tiene que andar con el bastón. Pero tengo un peligro en serio de caerme, es una cosa que me prevengo, ¿viste? Muchas gracias, que tenga buen día, ¿eh? Al contrario, gracias, gracias. Gracias. Gracias.